¡Muy buenas a todos! Soy KironiGay y muy bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Gran Cross Y como habréis visto ya en el título y en la miniatura os traigo Más o menos cuando podría ser la fecha exacta de lo que vendría siendo The One Para que vayáis ahorrando vuestros diamantes y todo ese rollo, ¿vale? Porque después estamos que decimos ¿Dónde están mis diamantes? Para este personajazo que yo lo quería y además que es Scanner que todo el mundo lo quiere Madre mía, si la cosa estalló cuando Scanner iba a venir, el primero, el verde Madre mía, si la cosa estalló cuando iba a venir, chicos Y antes que nada me encantaría que dejases un pedazo de like y una suscripción que siempre se agradece Voy dando amigo al canal muchísimo, de verdad que sí, chicos Y vamos con el vídeo ya de ya Como veis tenemos a lo que vendría siendo dos Scanner, tanto el verde como el rojo Y falta un atributo, ¿no? El Speed, el azul, ¿vale? Porque tenemos al Strange, este, el rojo y al Vitality, el verde, ¿vale? Pues falta a lo que vendría siendo el azul, que yo diría que sería el Scanner mamadísimo The One, ¿vale? Porque ha ido un poco escalando a nivel, ¿no? Primero fue el primer Scanner, ¿no? Jijijaja, luego fue el segundo Scanner, que está bastante más tocho Que es el Scanner, bueno, también depende de los gustos, ¿no? Pero este es el Scanner que luchó contra Starosa y tal Y luego debería ser el Scanner azul, el Scanner The One Que debería salir para lo que vendría siendo la Global Perdón, la Global, sí, la Global también debería salir Pero antes que nada, lo que vendría siendo la Japonesa Y ahora os voy a contar una cosa muy, pero que muy interesante, ¿vale? Y aparte del Scanner, lo que vendría siendo azul, ¿vale? Tendría lo que vendría siendo este traje de aquí Este traje de aquí está dentro de los datos del juego de la JP, ¿vale? Chicos, y diréis, ¿por qué este traje? Porque este, chicos, es el traje de Scanner The One Básicamente por esto de aquí Básicamente porque este Scanner de aquí, como ya he dicho Luchó contra el Meliodas Modo Asalto, ¿vale? Meliodas Demon Modo Asalto, ¿vale? Y este hizo lo que vendría siendo Se puso en su mayor esplendor, por decirlo así, como él dice, ¿no? Se puso por encima de todo Es el mayor pináculo, ¿no? Y vino su otra, su máxima potencia, ¿no? The One Yo diría que este, evidentemente, va a ser un personaje transformable, ¿no? Primero lo vamos a tener en Scanner Y luego con la ulti o lo que sea Lo transformamos en The One Y metemos unos tochazos Unos guantazos Que dices, tú, tengo miedo, ayuda, por favor Así que yo creo que debería ser así, ¿vale? Ya os he enseñado más o menos eso Vamos a ver ahora lo que vendría siendo La lista esta que tanto nos gusta a todos ¿No, chicos? Y tenemos que vamos a ver un poco El orden de los banners Y cuando debería, podría llegar este Scanner, ¿vale? Ya que es muy interesante Y también es muy interesante Tener ahorrados unos cuantos diamantes Bastantes Para lo que vendría siendo Sobre todo este Scanner de aquí Ya sea tanto de JP como de Global, ¿vale? Tenemos a Arturo Que siempre es un personaje Que, perdón, que es un personaje gratis, ¿no? Y siempre un personaje gratis Viene antes del personaje de Festival, ¿no? Y vamos, pongo la mano en el fuego En el fuego, vamos, en el infierno De que este Scanner tiene que ser Un personaje de Festival Vamos, sí o sí Joder, es que es The One ¿Cómo no va a ser un personaje de Festival? Vale, pues tenemos que vino a Arturo ¿Vale? Un personaje gratis Y a la semana siguiente Vino Demon... Bueno, Demon Meliodas No, perdón Meliodas los Bane, ¿vale? Personaje de Festival, ¿vale? Hasta ahí todo bien Luego Fraudrim Fraudrim Monspeed Ok, bueno Fraudrim es con... Perdón, es con este... Meliodas, ¿vale? Luego vino un Fraudrim Speed Con Monspeed, ¿vale? Que este Fraudrim No sé si ha venido aquí Yo creo que todavía no lo tenemos En fin Luego Roxy Que también la tenemos Tenemos también lo que vendría siendo Esto de tema de Derieri Derieri nos vino Creo que sí No, no Este banner creo que no nos vino Exactamente Luego Zeldris Zaratras también nos ha venido Gloxinia no Así que todavía como Gloxinia No ha venido ni uno ni el otro Yo lo que haría es Si fuera Nettomaburu Metería a los dos Gloxinias En un banner Y lo sacaría una semana ¿Vale? Una semana en el que Yo diría que sería para descansar ¿Vale? Ya que el Gloxinia bueno Es de Coinshop y tal Y quien le tire es un poco Un poco de aquella manera, ¿no? Sin embargo si hubiera el tirar o no En su día Y tal Y tal, ¿vale? Luego tenemos lo que vendría siendo A Shin ¿Vale? Que también ha salido Y ya llegamos después de Shin Que tanto Shin como Roxy Nos lo juntaron en un mismo banner Lo cual bien se quitan personajes De un tiro O sea, se quitan dos personajes De un tiro En un mismo banner Y luego vino Matrona Matrona que se quitaron también De por aquí abajo A Camila, ¿vale? Se quitaron a Camila Para adelantar un banner Y también para Bueno, nos hicieron un favor Nos hicieron un favor en parte Para no tirarle a Camila Y que nos regalasen A la propia Camila Nos regalasen Dos personajes gratis, ¿no? Que son Matrona Y Camila Lo cual vino muy bien Viene muy bien, ¿vale? Y como han regalado dos personajes Ya aquí Para la siguiente Semana Vino lo que vendría siendo La Godess Elizabeth Es decir La diosa Elizabeth ¿Vale? Chicos Lo cual Ya tenemos otro personaje de festival ¿Qué pasó entre El mes de lo que vendría siendo De... ¿Dónde está? ¿Dónde está? De Arturo y Meliodas Los Bain Que es el personaje de festival Entre personaje de festival Y entre personaje de festival Hubo como dos meses, ¿no? Contando Aquí, por ejemplo La global sería Septiembre y Octubre Que Septiembre No es un mes de descanso Ya que vamos a tirar todos Al mes Perdón Al banner de Los Do Bain Por lo tanto Yo diría que tendríamos Sinceramente Yo contaría solo el mes de Octubre Como descanso El mes de Octubre Y la semana que hemos tenido En el mes de Noviembre De descanso Por lo tanto Mes de Octubre Y una semanita de descanso Un mes Y una semanita de descanso Para lo que vendría siendo La diosa Elisabesu ¿Vale? Que bueno Ahora muchos están jodidos Sin diamantes Y otros no ¿Vale? Porque al fin y al cabo El banner de La colaboración de Kof Ha jodido mucho ¿Vale? Luego ¿Qué quiero decir con esto? Llegamos a lo que vendría siendo La diosa Elisabeth Y contad ¿Vale? Contad ya desde aquí Que saqué un vídeo De lo que vendría siendo Cuando llegue El King de las Alitas Esto lo voy a decir En muy resumidas cuentas De que básicamente Después vino Tema de Zeldris ¿Vale? Que a Zeldris Nos lo ha juntado En un mismo banner Que ya os digo Eso es lo que deberían de hacer Con Gloxinia Lo más seguro Luego vino una Diane de Novia Que sería la parte 2 La parte 2 Diane de Novia Y luego Droll A Droll ¿Vale? A Droll lo juntaron O sea A Droll yo diría Lo juntaron con la Diane Novia en la JP Pero yo lo que haría En la Global Sinceramente Dejo a Diane Novia sola O lo que sea Y luego A Droll ¿Vale? Lo meto junto Con el otro Droll ¿Vale? Que como veis Está aquí Dos Drolls Pues lo metería En un mismo banner Al igual que Gloxinia Luego vino la collab De Attack on Titan Que la hemos pasado ya Luego vino una Valenti Una Esti nueva Que la Valenti esta Es lo que vendría siendo La azul ¿Vale? No es la verde Y luego tuvimos A Ace Team Verde ¿Vale? A la Counter De la Godess Elizabeth O de la Diosa Elizabeth ¿Vale? Lo cual Con esta Ace Team Nos podremos reventar Algunas que otras Diosas Elizabeth Que a muchos De nosotros Nos hacen falta Ya que No tenemos a Elizabeth O queremos simplemente No usar a Elizabeth Y reventar a Elizabeth En el P.O.D.P. Con Ace Team ¿Vale? Luego vino Que tema del Droll Que he dicho Que lo deberían de juntar En un banner Con el otro Droll Luego vino todo el tema De Gerard Y Ludociel ¿Vale? Que Ludociel Es un personaje Para ballenas Para Waze Eso quiere decir El termino Waze Ballena Quiere decir Una persona Que se mete mucho dinero En el juego Y tal Que se mete dinero En el juego Y que no para Hasta conseguir Al personaje Conseguir al personaje O a conseguir Al personaje Con dupes Etcétera Etcétera ¿No? Y más cositas Ludociel Es un personaje Muy tocho Que yo diría Que nos meterán En lo que vendría siendo En el mes de Diciembre En ese mes Para intentar No dejarnos descansar Y porque en el mes de Diciembre En teoría es como Nuestro mes de descanso Porque luego Luego que vendrá Chicos Luego Después de Ludociel Vino lo que vendría siendo La japonesa Vino Helbrand Que es personaje gratis Y a la siguiente semana King King Festival ¿Vale? Personaje de festival Después de lo que vendría siendo Helbrand Que es un personaje gratis Y yo diría que Esto Tanto Helbrand Como a King Lo meterán En el mes de Enero ¿Vale? Dan las campanadas De Año Nuevo Estamos en Año Nuevo 2021 Lo que sea Y a nosotros Nos abren lo que vendría siendo El banner de King Y Hel O sea Perdón El banner de Helbrand Lo tenemos una semana Antes de Año Nuevo Y luego Cuando sea Año Nuevo Yo diría que ¡Pum! Meten a lo que vendría siendo El King de festival ¿Vale? Una vez que tenemos repasado Todos los festivales y tal Pues vamos al meollo ¿No? Con lo que vendría siendo El Scannon ¿No? Vino la Wekened Lilia Otra nueva mono Vino la collab de Koff Luego que vino una Shin y Roxy Que es de Halloween Que no nos deberían de meterla Deberían de meterla Este año que viene ¿Vale? En el Halloween de 2021 Esta Shin y Roxy Luego el Gother Gatito Que se lo quitaron Pero lo que vendría siendo Lo metieron en el banner De la collab de Koff Luego vino lo que vendría siendo Sariel y Tarmiel A la JP Que esto lo tendremos Después de lo que vendría siendo El festival de De este hombre Del King De la Wekened Lilia Y todo eso evidentemente Luego a la japonesa Ha llegado una Yeriko Y vale A la vez que nosotros Esto es a lo que quería llegar ¿Vale? El aniversario El aniversario De lo que vendría siendo La La Lo diré La global ¿Vale? El aniversario De lo que vendría siendo La global Debería ser El 3 de marzo El 3 de marzo Chicos ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? De lo que vendría siendo Enero Mes de año nuevo Mes de donde debería Debería de salir El King de las Alitas Y marzo ¿Cuántos meses hay? ¿Cuántos meses hay De descanso De festival? ¿Vale? Hay dos meses De descanso ¿No? Ya que no contamos El propio mes De enero ¿Vale? Porque al fin y al cabo Es lo que hicieron Con los Tobin y Elizabeth ¿No? Pero tendríamos Otro mes Y otro mes Y algo de descanso ¿Vale? Tendríamos Lo que vendría siendo El mes de febrero El mes de febrero Para ahorrarnos Ni se os ocurra Tirar ahí Nada Ya vengan los arcángeles Que vengan Nada ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el mes de marzo Una vez ya hayan sacado A The One En la JP Que The One Debería de llegar También en año nuevo ¿Por qué? Porque si nos meten A nosotros Un personaje de festival En año nuevo Pues lo más normal Sería a que a The One Lo metieran En un banner De año nuevo De la JP ¿Vale? Ellos han tenido A The One El mes de Lo vendría siendo Enero ¿Vale? En enero Y la temporada De Nanatsu No Tei Zai Nueva La nueva temporada De Nanatsu No Tei Zai Lo estáis viendo En pantalla Sale el 6 de enero El 6 de enero Si el 1 Si el día 1 de enero Nos meten en la japonesa A The One La japonesa Netmarble Va a decir Stones ¿Vale? Dinerito Cogemos dinerito Pero muchísimo ¿Por qué? Porque Joder Sale la nueva temporada El día 6 de enero Nos meten a The One En la japonesa El día 1 Y el día 3 de marzo Que es el aniversario De lo que vendría siendo La global Nos meten a The One ¿Por qué? Porque nos meten a The One El 3 de marzo Porque hemos tenido Un mes O dos meses Como queráis llamarlo De descanso Entre festival Del King de las Alitas Y The One ¿Vale? Por lo tanto The One Debería de salir El 3 de marzo Que es el aniversario De lo que vendría siendo La global ¿Vale? En JP Debería de sacarlo A principios de enero Junto con el King de las Alitas En la global Y luego En lo que vendría siendo En marzo Deberían de sacar A The One Una semana antes Evidentemente Un personaje gratis Lo más seguro Y luego A The One ¿Vale? The One El 3 de marzo Se viene chicos El 3 de marzo El aniversario Se viene The One A lo que vendría siendo La global ¿Vale? No es que esté confirmado Pero es lo más seguro Que vaya a pasar Porque ya habéis visto esto Esto está dentro De los datos del juego De lo que vendría siendo La JP Lo van a meter dentro de nada Tú lo sabes Yo lo sé Every One No With Y básicamente es esto The One Contra el modo asalto Es que 6 de enero Lo que vendría siendo La temporada nueva 3 de marzo Aniversario De Nanatsu No T6 De The Seven Delice in Grand Cross No tiene más chicos No tiene más Simplemente es pensar Un poco Juntar un poco Todo lo que vendría siendo Todos los datos Que tenemos En la cabeza Y que sabemos ¿Vale? De lo que vendría siendo El juego Y sin más chicos Scanner The One Se viene para el 3 de marzo Lo más seguro Así que ahorrad vuestros diamantes Ya sea para Si queréis El King De las alitas O The One ¿Vale? Y sin más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo De like Y una suscripción Que se me ha agradecido Tanto a mi como al canal Por cierto Si queréis que Habra un tema Que abra un discor O lo que sea Decidmelo aquí abajo En los comentarios Y si queréis Que para próximas Summons Yo que sé Que Hagamos como Una colaboración Yo con vosotros Tipo Que me dejéis la cuenta Yo tiré Y la subo al canal ¿Vale? Tire vuestras sumons Al canal O sea Tire vuestras sumons Y la suba A lo que vendría siendo Al canal Pues dejadmelo aquí abajo En los comentarios Si queréis que haga eso Y si no Pues nada ¿Vale chicos? Que esta es toda la información Y ahora si que si Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya ayudado Que os haya informado Que es lo importante Y ahora si que si Dejad un pedazo de like Una suscripción Sobre todo A ver si llegamos a los domines Desde que termine el año Que siempre se agradece muchísimo Y puedes compartirlo Con vuestros amigos A ver si les gusta Algo que vendría siendo Alguien en el canal Y se suscriben más personicas Que siempre ayuda Y ahora si que si Un saludito Déjate un like Una suscripción Que siempre se agradece Y me apoya Tanto a mi como al canal Como ya os digo siempre Y ahora si que si Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo De The Seven Deadly Sin Gran Cross Adiós Subtitulado por Jnkoil